Un mensaje bastante sentimental, le envió Fernando Carrillo a Adela Noriega, y la realidad es que alarmó a los seguidores de ambos, pues se ha dicho que Adela está batallando contra el cáncer. Esa podría ser la causa, según se ha especulado, de que la guapa actriz, que tanto éxito alcanzó en su momento, se retirara de los escenarios, relata Soy Carmín. En 1998 Fernando y ella actuaron en la telenovela, María Isabel, y muy nostálgico, él escribió, ¿Les confieso algo? Esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en 1998 con la productora y reina amigas de la televisión arroba Carla Estrada West. Un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella y siempre adorada Adela Noriega. Ahora los rumores sobre la posible enfermedad corren más que nunca, y los seguidores aseguran que el mensaje es de apoyo, más que de nostalgia. Como relata La República, Juan José Origel dio la noticia hace un tiempo del padecimiento, y ella no salió a desmentir ni confirmar la noticia. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias por ver el video!